Hola, ¿qué tal amigos de Guzmán? Hoy vamos a presentar un faro de LED, en este caso cuadrado. Viene con disipador de temperatura en la parte posterior, 9 LEDs de potencia, de alta potencia, 27W es lo que consume este faro, 12V de trabajo, con un cable mallado para poder trabajar al exterior, y tiene lo que es LED totalmente puntual, puede tener una alta luminosidad. Soporte universal para cualquier tipo de vehículo, y lo pueden adquirir en nuestra página web www.accesoriuman.com Si querés estar actualizado con los accesorios, suscribite a nuestro canal, y si te gustó el video, dale me gusta.